Más de 270 maestros de la región media participarán en la reaplicación del examen de carrera magisterial. En meses pasados ya lo habían presentado, pero tras los disturbios donde esta prueba confidencial salió a la luz pública, ahora los docentes tendrán que volver a presentar el examen. Mencionó el subjefe de planeación y evaluación de la URSE, profesor Agustín Segura Loredo. Bueno, antes que nada, buenas tardes, el servidor profesor Agustín Segura, encargado de la subjefatura de planeación y evaluación aquí en la Unidad Regional de Servicios Educativos. Ciertamente el próximo 9 de agosto, a partir de las 10 de la mañana en el Centro de Aplicación de la Escuela Secundaria Benito Juárez, se estará llevando a cabo nuevamente el examen a los maestros de educación primaria. ¿Por qué decimos nuevamente? Porque el examen que presentaron en su momento, en tiempo y en forma, pues no se los valieron precisamente por la incidencia que se presentó en algún estado de la República donde se extraviaron esos instrumentos de evaluación y es por eso que determina la autoridad federal que se vuelvan a repetir. En el caso de esta región media, es el próximo 9 de agosto, es a nivel nacional esta aplicación y aquí en Rivera es en la Escuela Secundaria Benito Juárez y corresponde a toda la zona media. En esta aplicación se espera un universo de aproximadamente de entre 270 a 275 maestros. Repito, son exclusivamente de educación primaria.